Para, 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 para. Creo que tengo que ponerlos un poco en contexto. Primero que todo, quiero explicarles a todos de que eso no es un simple PMP. Lo que van a ver a continuación va a ser un PMP por una cuenta Sakura. Y si perdía, debía entregarla. La perdí. ¿Qué pasó? Tienen que ver este video por completo. Hace un par de semanas decidí comprar una cuenta Sakura, el cual tenía el primer pase de él y del pase Sakura. El cual, como todo el mundo lo sabe, es algo que la gente quiere, que la gente ama. Y bueno, yo la compré con el fin de hacer un par de videos y luego regalarle a algún suscriptor. Así que decidí hacer un stream donde el que me ganara se llevaba esa cuenta. Ese ya la verdad estaba bastante nervioso porque no quería perder la cuenta en la primera partida. Así que comencé a jugar y comencé a reventar muchísimo. Me paré muy, muy, pero muy, muy, muy duro. Y prácticamente había ganado todo, pero justamente llegando ya al final del directo, al realizar el sorteo en la sala para ver quién me tocaba jugar, justamente tocó el que no quería, un crack de PC que tenía una pinta de insano. Y bueno, así que obviamente, si eso fue el sorteo, decidí jugarle y hacer el PvP. Recuerden que para llevarse la cuenta había un par de reglas. El cual era no usar CR7, no usar AWM, no usar doble Franco ni Granadas. Reglas de un PvP normal. Pero había un adicional que había explicado desde muchísimo, muchísimo antes. Y era que entregaría la cuenta a la persona que me ganara dos PvP seguidos. Así tal cual. Era simplemente eso. Así dije, bueno, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué sucede. Y este crack me hizo añicos. Este crack jugó demasiado bien, comenzó a reventarme una tras otra, tras otra, tras otra vez. Y me sacó un montón de rondas y ganó la primera partida. Simplemente debía ganar una partida más y esa cuenta por 400 dólares iba a ser de él. No pudimos jugar ese mismo día la siguiente partida porque tenía problemas de lag. La verdad, muchos jugadores también se estaban quejando, no era el único. En fin, que lo agregué y le dije que jugaríamos otro día. Efectivamente le prometí que íbamos a jugar el día del torneo de PvP de Youtubers. El cual pensé que iba a terminar en una hora, dos horas y terminó tardando como 5 o 6 horas. Luego de que me había derrotado a un sniper y que estaba bastante cansado, agobiado, triste. Por no haber ganado el torneo, yo había recordado que le prometí a ese chico que íbamos a jugar después del torneo. Así que aunque estaba cansado, ese chico me había esperado durante muchísimo tiempo. Sabía que lo más probable es que iba a perder y este fue el resultado del PvP por una cuenta Sakura. Que este es un PvP por una cuenta Sakura. Que si me gana esta máquina se lleva la cuenta Sakura, eh. Que si me gana esta máquina se lleva la cuenta Sakura, eh. Ya me duelen los dedos de tanto jugar, no lo voy a negar gente que me duelen los dedos de tanto jugar. Uff, tiraco, eh. Tiraco, primera muy buena del par de Kevin. Recuerden que si se me gana se lleva la cuenta Sakura, Krix. Recuerden que si se gana se lleva la cuenta Sakura. Vamos a irnos todo por el todo. Ok. Ok. Los deteamos gente. ¿Qué? A mí se me buggea el daño, te lo juro gente. Se tiene que buggearme el daño. Porque si le metí 130 más ese montón de tiros en el pecho. No puede tener... No le puedo haber quitado 130. No, papá. Este es un 7-0. Adiós cuenta Sakura. Sakura, el crack de PC me va a llevar la cuenta Sakura, papurri. Dios mío, no se muere. Increíble que no se muera, eh. Increíble gente, si me mataba yo no jugaba más, eh. Decía, no papá, aquí ya no juego más. Si me mataba ya yo no jugaba más, eh. Este BBP vale 400 dólares, eh. Este BBP vale 400 dólares, eh. Ya llevo 3 abajo, eh. Es el mejor de 7. A mí me faltan 6 y le faltan solo 4. O sea... Hay que saber jugarla, eh. Me tira el mote, eh. Muy buena, muy buena, muy buena. Ese tipo se para de imana. Ese tipo se merece la cuenta. Pega mucho, eh. ¿Quién? Uy Uy, se me vino de frente Padre, no hagas eso No hagas eso, compadre Ten cuidado Este es un PvP por cuenta de Sakura, ¿eh? Ahí va Uy Uy, se vino de frente Porque como me hizo daño, se vino de frente Uy, crack, no puede ser que Que la pierdas, hermano, luego de que ya tienes Que ya tienes todo, tienes todo Esto, ¿eh? Yo estoy a cuatro partidas Él está solo tres, vamos allá, les caemos Vamos, crack ¿Dónde estás, crack? ¿Dónde estás, crack? A la bestia, pero no me deja salir. Voy a ver, aguante. Uy, yo pensé el escuro. Pensé que mira, la larga botón. Cuando me empezó a remontar la primera. Cuando en la segunda ya llevamos empates. Yo dije, a lo mejor y me va a ganar el... ...entra con el torneo. La verdad, les juro que pensé que él me iba a ganar. Porque es muy buen jugador. Todos los que jugaron son buenos jugadores. Yo dije, sin duda alguna, me van a ganar. Y no sé, la verdad, cómo gané. Te los juro, no sé cómo gané. Aparte, el jugador siento que se me durmió un dedo. O sea, no sé por qué, pero se me durmió un dedo. Y no se me quita. ¡Frimo! ¡Felicitaciones, frimo! ¡Frimo! Felicitas. ¿Cómo te sientes, frimo? ¿El campeón, crack? Bien, pero... Bien nervioso. Uy, hermano, lo hiciste muy bien. Lo hiciste muy, muy bien. Vi las primeras que iba 5-0. Y yo dije, boom, va a perder esa. ¿Sabes por qué? Porque siempre pasa de que uno no pueda concretar el 6-0. Y me preocupé cuando te hicieron 5-3, ¿eh? Me preocupé, te juro. Y... No, te juro que pensé que me iba a remontar. Yo me preocupé. Me iba a ganar el pensé. Uy, primo. Uy, qué buena. ¿Sabes qué? Ya siendo primo, ahorita te vas a quedar. Lo estoy jugando un PvP por 400 dólares. ¿Quién, tú? Sí, 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 sí. ¿Y cómo eras? ¿Cómo así? Ya, Zabrum. ¿Qué? Estoy jugando un PvP. Si me ganan, le doy mi cuenta a Sakura. ¡Oh, la bestia! ¡Oh, la bestia! ¡Oh, la bestia! ¡Oh, la bestia! ¡No! Lo tumbé. Una sola, gente. Si le gano la siguiente, ya no pierdo la cuenta, ¿eh? ¡No! 6-5, ¿eh? 6-5, gente. 6-5. Se pone bueno, ¿eh? Si me gana el chavo, cuenta, ¿eh? Gente, 6-5. Este PvP intensísimo, ¿eh? O sea, todo puede pasar. Todo puede pasar. Ojalá que la gane. Ojalá que la logre ganar. Y si no la logre ganar, no pasa nada, gente. No pasa nada. Si no la logre ganar, no pasa nada. Aquí ya venimos echando el aguante, ¿eh? Vamos a venir echando el aguante. Vamos. 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 Vamos a ganar ahí. El tipo juega muy bien. Se mueve demasiado bien, ¿eh? Uy. Ahí ya hubiera muerto, ¿eh? No, 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 no. No, me voy bien. Gente, última partida. En mi parte boom, gente. Última partida. Si este crack me gana, se lleva la cuenta. Si este crack me gana, se lleva la cuenta. Última partida. A darlo todo, ¿eh? A darlo todo, ¿eh? A darlo todo. A comprarme todo. Todo en pareja. Gastarlo todo. Última partida. Esta ronda vale... Esta ronda vale 400 dólares, gente. O sea, si me gana, se lleva la cuenta Sakura. La bestia, gente. No se sabe qué va a pasar. Es jugador de PC. Y bueno, le deseo los mayores éxitos. A ese crack que se la pueda ganar. Porque se lo remerece. Se lo remerece un montón. Y ojalá se la lleve. Ojalá se la lleve. Si se la lleva, yo feliz y contento. Le paso los datos y listo. No pasa nada, gente. A ver. El que se confunda, pierde. Pepe mortal, ¿eh? El que se confunda a la última ronda, gente. No, recuperé la cuenta. Vamos. No me la puedo creer, gente. Así estuve a nada de perder mi cuenta, gente. Estuve a nada de perder mi cuenta, gente. Igual era para un suscriptor. Yo prometí que era para un suscriptor. Pero increíble, ¿eh? Increíble, Pepe.